Noche se enterea sin poder dormir Y me desespera que no esté aquí Ando con una jerea de tanto escribir Y tengo franjerea de suelo vivir Miro la hora de mi relocación No quedan colas y el tiempo es calzo Pero esa mierda ya no hay en el caso No sigo a nadie, creo en mis pasos Nati me dice, vamos, fue más fácil Y no lo hubo, no hay problema, exhalo Nati me dice, vamos, fue más fácil De una subo y nunca bajo Miro al frente y digo stop ¿Qué mierda estoy haciendo? Malgatando mi tiempo, leyendo tu cuento No soy un experto, pero Toda tu mierda huele con tu homie Y llora por ahí, homie Toda tu mierda huele con tu homie A ver si no te conocí, homie Bueno aquí ya no tan homie Temas debajo de la manga Escritos en mis piezas He visto gentileza y promesas falsas Creo hasta las tantas Pienso en su belleza y estoy sin ella La vida me cansa Yo soy el mejor, pero hago lo que quiero Así pa' mamá, siempre seré el primero Debo aprobación, me importa un bledo No soy el mejor, solo hago lo que quiero Noche se enterera sin poder dormir Y me desespera que no esté aquí Ando con nojera de tanto escribir Y tengo flojería de solo vivir Noche se enterera sin poder dormir Y me desespera que no esté aquí Ando con nojera de tanto escribir Y tengo flojería de solo vivir Y me desespera que no esté aquí